¡Suscríbete al canal! 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 Llegué en tercer lugar. 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 Llegué. ¡Suscríbete! 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 Tengo que ganar otra carrera, ¿o no gano? ¡Ale, Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, Mario! ¡Suscríbete al canal! 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 A eso es un dedo medio de la parte del nuevo. ¿Pero por qué todos los libros están tan lejos? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Tengo que ganar al minimo 3 carreras, quiero la copa bien, necesito ganar al minimo 3 carreras. Ahora, aquí tienes que ganar al minimo 3 carreras, vale? Tengo que ganar al minimo 3 carreras, no puedes ganar al minimo 3 carreras. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver! 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 Primero, cuando eso no lo creo yo, porque vi en el minimophobe que alguien estaba, es que no sé si era más lejos o más cerca de nosotros. Es el problema, que no lo vi. ¿Es lo de plata? ¡Ah, no es de oro! ¡La copa de oro! ¡Perfecto! Fue la carrera un poco, fue una carrera un poco estresante, ¿sabes? Y ahora sigue, sigue la copa flow. ¿La copa flow? Ajá, copa flow. Y la copa especial, quién sabe si lo voy a lograr. Pero bueno, los dejo por ahora. Espero que les haya gustado este gameplay de Super Mario 64 Mario Kart 64. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gemonios! No sé si voy a conseguir la copa.